Hola, hola, ¿cómo están? Bonita tarde. Espero que todos muy bien. Bien, me da muchísimo gusto estar aquí en esta plática, en esta Semana de la Mujer, en Dakaimi. Muchas gracias a Diego y a todo su equipo por la invitación. La verdad que me siento muy contenta. Me presento, mi nombre es Yolanda Caballero, soy comunicadora con animales y lectora de registros akashicos y sé que son cosas súper raras seguramente para ti o no sé qué se imaginan cuando les digo la comunicación con animales. Creo que la imagen más común que tienen cuando hablo de estos temas es el Dr. Dolittle y no exactamente es el mejor ejemplo, así que bueno, no se dejen llevar por lo que ven en la televisión, por favor. En fin, la plática de hoy se llama Comunicación Telepática con Animales y dejen decirles que la comunicación telepática con animales es real, existe... Hola Eduardo, ¿cómo estás? Existe y... Habemos muchísimas personas que desarrollamos esta capacidad de manera natural, intuitivamente. Ahorita les platico un poco de mi historia. Y hay otras personas que desean tanto hacerlo, que aprenden y lo hacen muy bien. La mayoría de las personas, si no es que todas, la verdad, todas tenemos esta capacidad de comunicarnos con los animales y con la naturaleza en general, pero como cualquier otra actividad que desarrollamos, hay personas que se nos da más sencillo y hay otras que les cuesta un poco de trabajo. Sí que tiene que ver mucho la disponibilidad que tenga la persona de creer en esto y de buscar los medios y los espacios donde pueda ocurrir la magia. Y déjenme decirles que Dakaimi y el Chinen Chikun es una gran herramienta donde todo esto es posible y realmente podemos encontrarnos con personas que no solo desarrollan este tipo de talentos o desarrollamos este tipo de talentos, sino con personas que desarrollan otro tipo de talentos que también ayudan muchísimo para complementar esta actividad. Así que bueno, les voy a estar leyendo un poco. Me pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir incluso. Voy a estar un poco atenta a los mensajes que tienen aquí en YouTube. Ya veo que muchos están mandando saludos. Muchas gracias por conectarse. Marilyn, Ivonne Lara, Flor Pérez, Noemí Ramos, Marta Posadas. Por aquí vi también a Marta Vaquero. Elizabeth Mora. Bueno, me da mucha alegría que estén aquí. Bueno, ¿qué es esto de la telepatía? Ahora, fíjense que la palabra telepatía en sí significa enviar información desde lejos. Normalmente cuando hablamos de telepatía tenemos en la mente esta visualización de conectar mente-mente y sí, tiene mucho que ver con eso. Realmente conectamos mentalmente y transmitimos información. Hoy día, afortunadamente, hay varios estudios científicos que hablan acerca de la telepatía. Y fíjense que curiosamente, por ejemplo, hoy día uno de los doctores científicos de mayor reconocimiento pues sí a nivel mundial en cuestión de estos estudios se llama Rupert Sheldrake. ¿Pero qué creen? Que sus estudios, aunque son muy interesantes, sinceramente y a modo personal creo, que quien tiene unos estudios realmente interesantes sobre el tema y muchísimo más profundos es el doctor, que ahorita se me fue el nombre, no puede ser, que es mexicano y desafortunadamente él desapareció. Ahorita les voy a dar algunos tips. Él desapareció hace algunos años. Sus estudios rondan alrededor de los años 80. Y ahorita se me viene el nombre, no se preocupen. Esto me pasa muy común. Ya quienes me conocen ya dicen, ya se le fue el avión a veces un ratito. Blanca, qué linda, Claudia Galindo. Bueno, entonces, hay varios estudios que hablan sobre el tema. Fíjense que hace no mucho tiempo me puse en contacto con un científico que anda por las redes sociales también para preguntarle qué opinaba acerca de la telepatía y si había estudios científicos actuales que hablaran sobre el tema. La verdad, él me dijo, yo desde mi frontera no conozco que haya estudios científicos que traten sobre la telepatía. Sí que hay estudios científicos de años anteriores que tratan sobre el tema, pero actualmente no. Y no sabría, ¿no? No sabría decirte. Y luego vi un video del tiempo después que hablaba acerca de que la telepatía como tal no existe. Yo diría, bueno, entonces, ¿qué pasa con todas las personas que realmente practicamos la telepatía día a día y que muchas veces pues no podemos dar explicación científica sobre este tema? En realidad, hasta el día de hoy, todos los estudios científicos que existen sobre el tema están a nivel teórico o nivel, pues sí, de teorías. No hay nada concreto sobre el tema. Yo les voy a hablar acerca de mi experiencia y de las cosas que han pasado porque llevo en este tema de la telepatía con animales 10 años. De hecho, este año, 2022, estoy cumpliendo 10 años ya inmersa en este tema de la comunicación telepática con animales. Y voy a empezar diciéndoles, aunque no lo crean, que la comunicación telepática con animales, si nos quedamos solamente en el término telepatía, se queda muy corto porque no usamos la mente consciente para comunicar con los animales. La telepatía tiene más que ver con esa mente consciente. Nosotros lo que hacemos a través de la comunicación con animales se llama telesentir. Y telesentir implica todos los sentidos que tenemos. La vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos con un animal, el animal nos transmite ideas, emociones, pero también nos transmite muchísimas sensaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, le preguntamos a un animal, ¿qué comida te gusta más? Rara vez escuchamos la palabra pollo o carne, que es lo que más les gusta, la verdad. Casi siempre lo que nos transmiten son sensaciones en el paladar o aromas. ¿A qué huele esa comida que le gusta? ¿Cómo se siente la consistencia? ¿Cómo el animal lo saborea? Si, por ejemplo, le preguntamos al animal cómo está de salud, a veces nos muestra un sabor seco en la boca o nos muestra un dolor que lo sentimos en nuestro propio cuerpo. Si le duele el riñón, si le duele el hígado, si le duelen los pulmones, si tiene un dolor punzante en la cabeza. Nosotras lo sentimos en nuestro propio cuerpo. Entonces, la telepatía, como tal, es una característica que se queda muy cortita con respecto a lo que es el telesentir. El telesentir implica todos nuestros sentidos y a distancia. Y fíjense que un concepto que a mí me gusta mucho en el Chinen Chikun, déjenles cuento que soy practicante del Chinen Chikun desde el 2019, he tenido mis altibajos, yo creo como todos, pero casi siempre trato de mantenerme en la disciplina de hacer la práctica constante porque me ayuda muchísimo a entender esto que es la comunicación con animales. Uno de los conceptos que más me gusta del Chinen Chikun es el término del campo, que justamente cuando hacemos comunicación con un animal es conectar con su campo, conectar con el campo del animal. Y a través del conectar con el campo del animal es que recibimos toda esta información. Pero fíjense, ojo, ¿qué pasa cuando conectamos nuestro campo de energía, nuestro campo de información con el campo de información del animal? Existe un intercambio. Sí o sí, el animal nos transmite información. También sí o sí, nosotros transmitimos la información al animal, de nuestra propia información, quiénes somos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros miedos. De repente, no falta que nos digan, por ejemplo, pues no quiero comunicar contigo porque tu energía no me gusta. Hay veces que rechazan ese intercambio de información. Hay veces que lo contrario, apenas estamos haciendo los primeros contactos y ya estamos recibiendo un montón de información del animal. Entonces, es un intercambio de información y conectar con el campo, todo esto que hablamos en el Chin en Chikun, organizar el campo, unificarlo, sentirnos como parte de todo, expandir nuestro Chi de manera que nos sintamos parte del universo. Todo esto ayuda para que nosotros hagamos una mejor comunicación con los animales. Les platico que cuando yo inicié con este tema de la comunicación con animales allá por el 2012, mi hermana y yo, mi hermana es terapeuta en masaje, que por cierto es muy buena, y la verdad que fue una casualidad que yo incursionar en estos temas energéticos de profesión, soy diseñadora gráfica y pues no tiene mucho que ver con estos temas. Pero en aquellos años, mi hermana me dijo, oye, fíjate que están dando un curso de Reiki que me ofrecen, pero yo no puedo ir porque no vas tú. Y yo como en plan de, bueno, pues para tener algo que hacer por las tardes, dije, pues voy. Y de ahí empecé y ya no he parado en todo ese tiempo. Al año de que empecé con estos temas, hicimos una exposición en el World Trade Center que trataba toda la exposición era de animales. Y nosotras éramos el único stand que hablaba acerca de terapias alternativas enfocadas a animales. Por ahí, eso fue entre el 2012 y 2013. Y cuando estábamos en esa exposición, mi hermana me dijo, oye, fíjate que están diciendo que va a venir una persona a hablar acerca de comunicación con animales. Y yo, que ya hacía flores de Bach para animales, que ya daba Reiki para animales y hacía una técnica que se llama polaridad, yo misma dije, bueno, es que la gente ya no haya ni qué inventar. Y de todos modos, fui a la plática. Y cuando el oponente explicaba qué era la comunicación con animales y cómo era que funcionaba, casi que lo mismo que les estoy diciendo ahora, que es un intercambio de información, dije, eso lo hago todo el tiempo y no me había dado cuenta. Fíjense que es muy común que cuando quienes vivimos estas experiencias pensamos que todo el mundo las vive igual. Entonces, yo me acuerdo que cuando éramos muy chicos, mi hermana me decía, ay, cómo te queda tan rica la comida, cómo le haces, o sea, cómo sabes cuánta sal, cómo sabes cuánta cebolla, cómo sabes cuánto ajo. Y yo le decía, pues el ajo te dice, pues la sal te lo dice. Y yo pensé realmente que eso pasaba en el mundo de todos. Poco a poco me di cuenta que no. No pasa en el mundo de todos, pero si quieres que pase en tu mundo, va a pasar. Entonces, Jacobo Grimberg, exactamente. Mariate. Sí, muchas gracias. Jacobo Grimberg es el científico que les digo que es mexicano y que él de verdad busquen información, si les interesa este tema, busquen información sobre Jacobo Grimberg. Tiene unos libros fantásticos de verdad que profundizan mucho en la telepatía. Sí siento a veces, cuando he leído sus libros y los artículos que han escrito sobre Jacobo Grimberg, siento que de verdad estaba muy cerca, estaba muy cerca. Ojalá y a él, o sea, ojalá y él hubiera tenido la capacidad despierta y lo hubiera utilizado, porque yo me imagino con las experiencias que él hubiera podido tener, más todo el conocimiento teórico que en ese momento tenía a su alcance, de verdad que hubiera hecho una investigación increíble. Probablemente, quién sabe, eso ya es muy conspiracional, pero probablemente ya estaba ocurriendo cuando fue que desapareció. También hay un documental en YouTube que pueden buscar que habla acerca de la vida de Jacobo Grimberg y cómo fue que lo desaparecieron. Casi que el documental habla más de ese tema, pero todos sus estudios han sido de verdad excelentes, excelentes. Yo, como también soy lectora de registros akáshicos, a veces contacto con la información, con los registros akáshicos de Jacobo Grimberg para conocer más él cómo veía y cómo sentía esta información que él estaba recibiendo por todos lados, a manera teórica, con la mente consciente. Pero les digo, yo creo que él hubiera tenido unos excelentes materiales de investigación. Yo creo que a lo mejor él hubiera pasado de este umbral de la teoría a tener criterios muchísimo más consolidados en este tema de la telepatía. Déjenme les leer un poquito a ver qué me platican aquí. Desde Bogotá, Claudia Galindo, Diana Guerrero, Jacobo Grimberg, sí, muchas gracias, me dijeron varias, Blanca, Verónica, Rogelio Aguayo, bueno, Blanca es mi alumna y ya, ella ya me conoce y sabe que luego se me va el avión. Rogelio Aguayo y entonces mis alumnas hermosas salen al rescate. De Aguascalientes, mi esposa practicó diversos tipos de Qigong diario y empezó a soñar todo lo que pasaría al día siguiente y a todas las personas que iba a ver al día siguiente. Así es, así es. Cuando practicas este tipo de técnicas como el Chinen Qigong, se van despertando estas capacidades. A veces, la mayoría de forma inconsciente. Quienes, por ejemplo, como yo que ya venía con esa información, a mí me pasaba que de chiquita yo escuchaba que las cosas me hablaban. Que la comida, como les decía hace un rato, el coche de mi papá, éramos muy amigos, mis muñecas, por supuesto, este, la casa, la casa donde vivía me hablaba, me decía, incluso también a veces sabía si iba a llover, si iba a temblar, pero yo escuchaba como una voz que me hablaba. Entonces, fíjense que esto es un poco como al margen, pero tiempo después, yo nunca le dije a nadie. Cuando yo era pequeña, me daba muchísima vergüenza escuchar esa voz, aunque yo creía que todo mundo la escuchaba, pero me daba vergüenza hablarlo con alguien más. Y ya cuando era más o menos mayor, ya estaba en la universidad, yo tenía un amigo que era médico y yo le platiqué en una noche de copas, le platiqué y que creen que me dijo que tenía que ir al psiquiatra y que tenía que tomar medicamento. Así que, este, bueno, después de eso ya no fue mi amigo. Bueno, Desi, ¿cómo estás? Berta. Rosa María, buenas tardes. Ok. Muchas gracias, Yola Ojeda. Muchas gracias. Bueno, es que estoy checando si hay preguntas. Entonces, este, bueno, así un poco ha sido mi camino. Entonces, ¿qué pasa con este concepto del campo? Les digo, en el Chinen Chikún ayuda muchísimo, muchísimo a unificarnos, a conectar con la naturaleza. Hay una parte de casi todas las meditaciones que hacemos en esta práctica que nos conecta con la naturaleza y ahí es donde a mí me gusta quedarme mucho rato porque me encanta conectar con los animales, con los árboles, con el agua. Se puede obtener información de cualquier lugar. Les digo, quienes ya traemos esta capacidad despierta, pues es muy sencillo que en este campo ya acondicionado, listo para desarrollar todas nuestras capacidades, pues se desarrolla muchísimo más. Yo siempre digo que a veces el conocimiento es como que está aquí y aquí y aquí y vamos aprendiendo cada vez más cosas, pero cuando encontramos algo que realmente nos gusta, mejor, es mejor quedarnos aquí, ir profundo. En vez de expandir qué más, qué más, qué más, qué más, qué más hay, mejor adopto esto que me encanta, como en mi caso la comunicación con animales y voy profundo. Eso es muchísimo mejor. Bueno, también el campo nos habla acerca de que no necesitamos estar presenciales para recibir esa información. Desde hace mucho tiempo y más hoy día y claro, a partir de la pandemia es que empezamos a trabajar muchísimo con las fotografías de los animales. de hecho, mis grupos de alumnas hoy día solamente los hacemos a través de videollamadas. A veces sí que los consultantes me dicen pero ¿cómo? ¿Solo con la foto? Bueno, pues ¿qué crees? Que a veces sí ni siquiera la foto. A veces basta con estar escuchando lo que nos platica el humano responsable. Fíjate que tengo un perrito que le pasa esto y esto y no sé, ya lo llevamos con el médico y no encuentran su enfermedad y queremos saber cómo se siente y qué piensa y no sé qué. Cuando ya nos están contando la historia ya estamos recibiendo información del animal y podemos compartir esa información. Ayuda muchísimo la fotografía. Cuando vemos la fotografía del animal es como una conexión inmediata. Empezamos a recibir información del animal, su personalidad, sus gustos, lo que piensa de sus humanos, cómo se siente físicamente, cómo es su casa, cómo es el ambiente. Nosotros a través de las sesiones que tenemos podemos saber realmente casi todo del animal y por supuesto de la familia que convive con él. Sabemos también las personalidades, los rasgos que tienen de carácter, las personas que viven con el animal. Así que bueno, este mundo es un campo abierto, es un campo de información justamente y ya les digo, cuando hacemos sesiones presenciales, por supuesto la información fluye también, pero a través de una fotografía del animal podemos hacer esa comunicación. Luego también podemos hacer la comunicación incluso si el animal vive en otro país o si habla de otro idioma, porque este intercambio de información es universal. así que nosotros podemos saber cuáles son los gustos y la personalidad y las características de un animal no importa si está en este lado del hemisferio o completamente en otro. Basta con tener una fotografía, les digo, ayuda el nombre de la foto, ayuda el nombre, ayuda el nombre de la persona responsable, ayuda a saber a veces en qué ciudad está, todo eso va como como cercando la información, pero les digo, a veces ni siquiera eso es necesario, a veces con solo saber la historia y conocer al animal de palabra ya podemos recibir información. Hay una doctora que la pueden encontrar también en internet que se llama Caroline Mies, ella tiene un concepto que es intuitiva médica, ella tiene la capacidad, la reconoció desde muy joven de apenas tener contacto con una persona, saber que existe esa persona y saber físicamente qué problema médico tiene, si tiene problema del corazón, si tiene problema de hígado, si tiene enfermedades de la piel, si tiene cáncer, toda esa información ella lo sabe y a ella se llama a sí misma intuitiva médica, así que cuando yo conocí de ella y me encantaron sus libros y prácticamente que los he leído todos, pues yo dije bueno, pues si ella es intuitiva médica yo soy una intuitiva animal porque puedo saber la información de los animales tal como ella lo sabe de los humanos con mucha mucha certeza. Bueno, luego, otro concepto también que les puedo hablar acerca del chin en chikung es el famoso marco de referencia o el sistema de creencias. Este marco de referencia lo que trabajamos mucho en el chin en chikung es expandirlo, nuestro marco de referencia a nuestro sistema de creencia, lo que creemos de nosotros mismos, esa identidad que a veces es como un trajecito y nos lo ponemos y decimos esto es lo que soy, en el chin en chikung lo que tratamos de hacer es expandir ese marco de referencia, ser cada vez más de lo que creo que soy. ¿Por qué? Porque por ejemplo cuando hablamos acerca de comunicación con animales, probablemente si tu marco de referencia es este que dice pues sí me gustan los animales pero bueno así como que comunicar con ellos pues no para tanto, tu marco de referencia está aquí, a lo mejor la comunicación con animales está acá. Entonces si expandes ese marco de referencia, si expandes tu sistema de creencias puedes aceptar que sí existe la comunicación con animales que probablemente no sabías que existía, probablemente no conoces a nadie que lo haga pero al menos ahora ya sabes que existe y que alguien más que a lo mejor no estaba en tu círculo ahora alguien más también lo puede hacer y te puedo decir que cada vez somos más y más personas que afortunadamente nos conectamos a los campos de los animales déjenme es increíble todo esto dice ¿cómo se hace esta técnica? ¿cómo se practica? ¿cómo se practica? vamos a hacer un ejercicio en Valle de Bravo se está quemando parte de Monte Alto queremos pedirle que no se deje abrazar por el fuego ¿podemos? sí se puede sí, pero en este caso se puede pedir a la naturaleza que el fuego cese creo que sería más más siento demasiado vulnerable al bosque creo que al fuego es al que podemos decirle fuego ten ten compasión por el bosque y vamos a y mantente cercado es increíble sí es maravilloso yo estoy muy agradecida por ser alumna de Yola es como un mundo de maestros maravillosos sí así es saludos desde Jalapa es primera vez que te veo me gustaría saber cómo puedo recibir tus clases así al final les digo cómo me encuentran a mí casi les digo no están así mis redes sociales pero así es como me encuentran Yolanda Caballero animales o intuitiva animal es diferente la comunicación de acuerdo a la especie es decir es más fácil con una con la que otra para un comunicador interespecie es lo mismo sin embargo para cada persona se les facilita hay cierta empatía por ejemplo por ahí tengo una alumna que luego luego va a saber quién es no voy a decir su nombre pero va a saber quién es que ella decía ay es que los gatos no me caen bien o sea nada más veo un gato y es como que ay tenía mucha más empatía con los perros por ejemplo entonces claro la comunicación el intercambio de información se le hacía mucho más sencillo entre perros y humano que con gatos pero al pasado el tiempo encontró la magia de la personalidad de un gato y ahora practica la comunicación con cualquier animal de manera muy muy fluida y déjenme les digo también que se puede hacer comunicación con animales trascendidos chinenshikun es una práctica marcial lo que es chinenshikun es una ciencia si es una es un conocimiento ancestral claro viene de china y este y aquí en el canal de Dakaimi puedes encontrar muchísima más información porque probablemente yo te dé un concepto que no esté muy cerca de la realidad pero aquí en este canal de Dakaimi puedes encontrar toda la información que tenga que ver con chinenshikun yo soy practicante de chinenshikun y he desarrollado la comunicación intuitiva a través de este con los animales y para mí el chinenshikun ha sido un espacio demasiado prolijo para desarrollar este tipo de capacidades pero por favor si busca más bien información aquí en este canal acerca de qué es el chinenshikun bien entonces decíamos que el marco de referencia se expande cuando estamos en estas prácticas nuestro marco de referencia deja de ser cuadrado con las esquinas como vértices duros sino que se vuelve demasiado flexible y nos damos cuenta que hay muchísimas capacidades que tenemos los seres humanos que podemos desarrollar en el chinenshikun hablamos de una comunidad ese es otro concepto que también yo lo abrazo mucho del chinenshikun porque al saber que somos una comunidad donde si alguien logra algo dentro de esta comunidad todos los demás podemos acceder a esa información mucho más fácil eso significa que todas las personas que estamos conectadas en este campo podemos hacer comunicación con animales de manera mucho más sencilla mucho más fluida con mayor certeza menores dudas y todo mucho mejor porque somos una comunidad porque todos en el chinenshikun formamos un campo y fíjense que hablando de eso del campo cuando en las prácticas de comunicación con animales que hago con mis alumnas se forma un campo entre todas y hemos sido testiga testigas porque somos muchas de cómo ese campo funciona fíjense que hace poco apenas la semana pasada yo creo tuvimos un caso de un perrito que estaba justo en Valle de Bravo dos chicas que ya hemos trabajado con ellas antes querían rescatarlo y el perrito no se dejaba estaba bravo estaba muy distante estaba muy enojado con los seres humanos les tenía demasiado miedo no quería que nadie lo tocara y estaba muy lastimado tenía un alambre que le rodeaba el cuello y ya tenía heridas muy fuertes entonces era necesario ya ayudarle pero el perrito no se dejaba nos mandaron la fotografía del animal nos mandaron el caso y pudimos hacer comunicación con él yo lo que hago es mandar esos casos al grupo de alumnas y entre todas trabajamos con ese animalito pues no estaba feliz digamos pero tenía estaba mucho más adolorido y quería que si se le ayudara y para la noche de ese día nos informaron las chicas rescatistas que el animal por sí solo fue y se puso cerca de ellas se dejó agarrar se dejó sedar porque lo tenían que sedar para hacerle todas las curaciones que necesitaba y hoy día ese animal ya está recuperándose y está cada vez más sano así que pues esa es la magia que ocurre en el campo en el campo les digo es un intercambio de información y cuando somos más personas es mucho más eficiente con mucha más intención si todas por ejemplo estamos en la misma línea de intención ayudar a ese animal por favor déjate ayudar estas personas son de confianza son de fiar no tengas miedo el animal responde hace muchos años también ese es otro tema también del que les quiero hablar en el campo del chin en chikún hablamos mucho de tener evidencias de contar los testimonios que nos ocurren justo hoy en la práctica de la mañana hablaron de ese tema es un tema que me encanta porque entre más testimonios tenemos de lo que ocurre más confianza más creencia más firmeza tenemos y más intención ponemos a nuestra práctica del día a día cuando cuando nosotras vemos evidencias de que esto sucede podemos tener una práctica con mucha más confianza les digo hace muchos años me hablaron para un perrito que estaba extraviado contacté con el animal y le dije él me decía no estoy extraviado si sé dónde vivo pero no tengo que cruzar una avenida y me da terror cruzar la avenida no sé cómo cruzar la avenida pero si cruzo esa avenida o esa calle ancha porque ellos no dicen avenida dicen ellos como ese paso grande puedo llegar a mi casa porque sé llegar a mi casa entonces yo le dije oye pues pide ayuda y me dijo es que a todo mundo le doy miedo soy muy grande o sea la gente no se me acerca les doy miedo y le dije bueno pues mira agacha las orejas mete la colita pórtate muy suavecito muy sereno y acércate a pedir ayuda si tú pides ayuda a alguien que traiga perro no que que ya venga con un perrito vas a encontrar muchísima más aceptación y más empatía y bueno pues así lo dejamos eso fue pues en la tarde y para la noche madrugada me mandan mensaje que el perro ya había llegado a su casa y qué pasó pues que el perro con orejas gachas y cola entre las patitas se acercó a un puesto de tacos donde había gente donde había una pareja con sus perritos cenando y cuando lo vieron entre ellos se dijeron pues estará perdido entonces ellos que bueno ayudan normalmente a animalitos tuvo esa suerte traían una correa extra y se la pusieron y entonces el perro empezó a jalar como diciéndoles acompáñenme si me llevan yo llego a mi casa y efectivamente llegaron hasta su casa el perro llegó literal a tocar la puerta y la humana que no dormía porque estaba demasiado preocupado por su perrito escuchó las patitas pegando en la puerta de la casa y dijo no puede ser salió y ahí estaba su perro así ese tipo de cosas de verdad increíbles y maravillosas suceden cuando hacemos comunicación con los animales díganme les leo kimmy lu dice es carol caroline miss es m y doble s caroline miss mi hija va a tener su primer bebé podrías tener comunicación con su perrita para prepararle que no le cause conflicto o dolor en su llegada claro que sí mándenme mensaje mi celular es el 5545 61 27 08 y este también se lo pueden pedir a decir decir es alumna mía ella también es practicante de aquí del chin en chico y también si tienen el dato de decir el lópez también le pueden pedir el dato a ella ella es excelente comunicadora con animales y este y por ahí hacemos cadenita de contacto maria mariat no sé cómo pronuncia tu nombre bueno dice luna nocturna de acuerdo a la metafísica china se puede ordenar a la deidad del norte el día de hoy se hace de espaldas al norte pedir que llueva sí 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 hablando de jacobo green bear por favor busquen aquí mismo en youtube o o en amazon también venden sus libros y tiene unos libros que se llaman chamanes de méxico se los recomiendo ampliamente ahí hablan acerca también de los famosos tiemperos que son chamanes mexicanos que tienen el poder de controlar el tiempo por eso se llaman tiemperos y entonces ellos pueden controlar que caiga el rayo que se hace el fuego que caiga lluvia ellos tienen esa capacidad que interesante pablo muchas gracias por tu labor y enseñanza al igual a tus alumnas normalmente enfocamos la práctica del chinen al campo de los humanos y se nos olvida incluir a todos los demás seres del mundo así es pablo fíjate que ese es un tema que me pasa por la mente muy seguido cuando practico el chinen chikun que de repente está demasiado enfocado en los seres humanos y los demás porque hay vida en todas partes o sea tenemos vida dentro todos los microorganismos que viven en nosotros y fuera de hecho yo siempre pienso que el mundo el no el mundo el universo está gobernado por los microorganismos los respiramos los tenemos dentro de los ojos dentro de la piel en el cabello están completamente a nuestro alrededor entonces también es otro mundo Claudia excelente podrías dar algunas recomendaciones puntuales para la comunicación con gatos tanto vivos como los que han muerto o han trascendido ok ahorita les voy a hablar de eso se puede comunicar con perros que partieron súbitamente si de hecho fíjate que Luz Maldonado si conoces perrito un perrito tuyo partió así súbitamente tuvo un accidente una muerte espontánea o o si como de golpe vale vale mucho la pena comunicar con ellos porque a veces ese tipo de muertes súbitas a veces no permite que el cuerpo trascienda que el que el espíritu trascienda como realmente debe ser nos hemos dado cuenta a lo largo de las prácticas que los animales que tienen una vida tranquila feliz que son respetados que son queridos por su familia humana que son animales realmente que han sido felices en su vida tienen una feliz trascendencia pero los animales que han sufrido que han muerto por una enfermedad grave que han muerto súbitamente por un accidente a veces su trascendencia se encuentra bastante atorada vale mucho la pena hacerlo como puedo ser tu alumno Abner pues mándame whatsapp das cursos atiendes de forma particular ambas cosas si 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 doy el curso mi curso se llama animal holístico y yo creo que lo mejor sería que me manden whatsapp les digo mi whatsapp es el 5545 619708 y me pueden encontrar en redes sociales como yolanda caballero intuitiva animal fue un fue un perrito que atendía y me sorprendió le dio una torsión gástrica pero le habían estirpado por un tumor iba muy bien pero de un día para otro le dio una torsión intestinal es que la torsión gástrica es mortal si son muertes súbitas que vale mucho la pena contactar con esos animales para ver cómo está su energía y si este vale la pena hacer algo energéticamente por ellos porque déjenme decirles que esto también no lo hablan mucho en el chin en chico pero creo que es como como una información que va implícita es que claro que nosotros no somos los únicos que vivimos aquí este cuerpo físico no existe como tal así que hay muchísimo más allá que trabajar y que no lo vemos yo trabajo mucho en la comunicación con animales en la comunicación con animales se trabaja mucho con el mundo invisible es un tema súper interesante la verdad ok déjenme checar que les haya dicho todo lo importante bueno un tema también que les quiero abordar acerca del marco de referencia que tiene que ver con el marco de referencia de la comunidad que formamos en el chin en chico en este gran campo del chin en chico que cuando cuando hacemos la práctica y decimos que estamos conectados con todo el campo del chin en chico y vemos toda la naturaleza el universo entero la información de todos los practicantes del chin en chico como un solo campo no saben hasta la piel chinita se me pone es una cosa súper bonita y fíjense que algo que trabajamos mucho en el campo es enfocarnos en lo bueno y les voy a decir una cosa nos pasa mucho con los animales que nos enfocamos en lo bueno del animal en la mejor información que tiene el animal pasa una cosa muy curiosa los animales saben que nosotros no sabemos es decir ellos saben perfectamente que no nos damos cuenta que ellos pueden comunicarse con nosotros y viceversa ellos lo saben nosotros no ellos sí y cuando eso pasa ellos como que están en su mundo como que dicen pues si me porto de tal o cual manera pues mi humano ni se entera porque él piensa que soy un gato y que soy como que el adorno del respaldo del sillón o algo así entonces tienen una vida como pues no sé como un poco sosa un poco como que no le encuentran motivo no le dan una intención a su vida pero aquellos animales que se dan cuenta que nosotros sí sabemos que podemos comunicar con ellos y que tratamos de verdad aunque no lo hagamos o sintamos que no lo hagamos muy bien podemos hacer este intercambio de información con ellos la vida del animal se vuelve otra por completo la vida del animal es otra el animal lo percibimos y se vuelve mucho más inteligente mucho más busca formas de que nosotros sepamos que él está ahí y que nos está entendiendo y que todo lo que le decimos y que todo lo que ocurre en nuestro entorno también el animal lo está percibiendo es muy interesante eso de verdad despertamos permitimos o sea el comunicar con el animal y a través de esa comunicación conectar con el respeto hacia el animal conectar con su información y tener esta expansión de esa información permitimos que la magia ocurra de manera increíble de tal manera que parece de verdad a veces que tenemos un compañero animal pero es un ser humano con el que podemos intercambiar una información perfectamente fluida saber lo del animal entender que él también tiene sus opiniones sobre nosotros y entender cómo el animal vive la vida así que abrimos una gran gran oportunidad de crecer juntos eso es algo muy bueno de comunicar con los animales desde esta perspectiva ok por aquí se quedó una pregunta un poco que cómo lo hacemos cómo es la técnica ok miren para comunicar con los animales hay muchísimas técnicas en realidad lo que necesitamos hacer es relajarnos estar tranquilos fluir mucho con lo que ocurre en el día a día no meter obstáculos mentales como creencias de que hay por favor como un animal bueno ok me han dicho muchos ok ok puedes comunicarte con los animales y para qué o sea de qué te va a servir como para qué sirve eso de comunicar con los animales y bueno ya te he dado varios ejemplos de para qué sirve así que en estos minutitos que nos quedan de la plática les voy a invitar déjenme leer aquí el chat del de aquí de zoom dicen Eduardo Servín hola por favor puedes dar nuevamente tu número de whatsapp claro que sí es el 55 45 61 27 08 ese es mi número de whatsapp me pueden escribir cuando gusten y preguntarme todo lo que quieran también tengo mi grupo de de facebook que se llama intuitivas animales porque bueno la mayoría la verdad somos mujeres disculpen los hombres por no incluirlos tanto pero si están incluidos la mayoría somos mujeres las mujeres desarrollamos más fácilmente estas capacidades yo también abogo mucho porque las mujeres si somos como más sensible para estos temas como que nuestro sistema de creencias no está limitado el de los hombres un poco más porque es como que los hombres son más rudos como que no esas cosas sensibles son cosas de mujeres entonces todas esas creencias que pueden estar en la mente de los hombres les van coartando esta posibilidad de desarrollar las capacidades pero también hay hombres que hacen comunicación con animales y lo hacen perfectamente bien bueno pues miren les voy a invitar a todos los que están conectados no logro ver el número exacto de personas pero bueno no importa vamos a hacer un breve ejercicio para que vean más o menos cómo es esto de la comunicación con animales así que les voy a pedir por favor que tomen asiento si ya están sentados tomen asiento es un ejercicio que va a durar cinco minutos diez minutos máximo y este para que ustedes tengan este tiempo y se relajen y puedan obtener algo de información de un animal que les voy a presentar así que bueno pónganse sentados con el cuerpo flojito tranquilos pueden fijar su mirada en un espacio en frente de ustedes y luego traer ese espacio hacia su mente cuando suceda cierren sus ojos a ojos cerrados conecten con su respiración cada uno de ustedes va a inhalar y exhalar a su propio ritmo están en un ambiente tranquilo perfecto para cada uno de ustedes van a sentir que su cuerpo flota es ligero es amplio se sienten en este mundo y en este espacio perfectos bellos capaces en este mundo y en este momento donde estamos todo está bien todo está bien si alrededor de ustedes hay ruido hay personas están en un ambiente con más personas como quiera que sea aprovechen todas esas circunstancias para integrarse a ese espacio no rechacen nada intégrenlo en este espacio cada uno de ustedes cada uno de nosotros estamos solos pero sabemos que entre todos formamos un gran campo podemos visualizarlo como un gran círculo donde estamos integrados cada uno de nosotros incluso no importa si te conectas después y ves esta transmisión diferida te estás conectando al mismo campo donde estamos todos siente tu energía tranquila relaja si es necesario tomas una inspiración y cuando exhalas relajas tu cuerpo aprovechas para dibujar una sonrisa en tu rostro y sentir al mismo tiempo que todo tu cuerpo sonríe cada una de tus células sonríen y en este espacio perfecto te sientes muy bien dentro de este campo que todos formamos visualízalo como un círculo en el centro hace presencia un animal se llama Max es un perro Max es mi compañero animal uno de mis cuatro perros visualízalo de qué color es Max Max al centro de este campo nos da la bienvenida y cada uno de nosotros con amabilidad con cariño con respeto lo vemos lo visualizamos está ahí en medio de todos y desde el lugar donde estamos recibimos información de él podemos ver un color podemos sentir la textura de su pelo si es muy suave si es dura podemos sentir si su pelo es largo o corto de qué tamaño es aproximadamente cómo es su ladrido qué personalidad tiene será enojón o es muy alegre y amistoso todos en calma con nuestra energía tranquila recuerda que en este campo siempre existe intercambio de energía así que damos lo mejor de nosotros mismos y recibimos la información de este animal puedes ver imágenes puedes sentir su temperatura puedes sentir la textura de su pelo en tus manos o en tus piernas puedes escuchar un tono de voz puedes escuchar un nombre puedes sentir un aroma a que huele Max puedes enfocarte en la textura de su nariz y ver de qué color es la nariz si está húmeda o seca y guarda toda esa información para ti luego te voy a pedir que inhales y exhales poco a poco no desconectes tu energía tu campo del campo de Max y con mucha cautela con mucha tranquilidad vas a ir abriendo tus ojos poco a poco y vas a ver en pantalla la foto de Max fue así como lo viste en tu visualización qué personalidad sentiste que tiene ahora en la foto obsérvalo ve detenidamente el brillo de sus ojos su color el delineado de sus párpados la textura de su pelo el color de su nariz y mientras tu mente consciente está entretenida viéndolo observándolo siente cómo es Max qué personalidad tiene luego luego poco a poco ve retirándote de Max como si dieras un paso hacia atrás dale las gracias dile qué bueno que estuviste aquí Max ayudándonos en este campo a todos mostrándonos cómo eres gracias por esta información gracias por este contacto contigo y ve cómo tu campo se va separando del de Max al mismo tiempo se separa del de todos y el campo que formábamos entre todos se va separando poco a poco amistosamente amablemente luego ya cuando estás separado y tienes tu energía solo para ti toma en cuenta tu respiración inhala y exhala poco a poco a tu propio ritmo toma una respiración inhala y cuando exhalas suelta y abre tus ojos si los tenías cerrados vuelve aquí bien pues miren como somos muchos conectados ahorita me dicen si ya están todos bien si todo quedó tranquilo les voy a platicar acerca de Max porque aunque no lo crean muchos a lo mejor dirán no mi conexión estuvo muy mal yo no recibí nada pero les voy a contar sobre Max porque probablemente recibiste información y no la validas no te diste cuenta que ahí estaba Max es un perrito como vieron pelito de alambre es súper travieso amiguero siempre digo que mi perro a mi perro no le falta barrio es súper sociable es bien chismoso quiere estar donde está el relajo es muy inteligente demasiado inteligente es como vieron él es como color cafecito su pelo es tieso duro parecen cerdas de puerquito entonces me gustaría leerlos si recibieron esa información luz mal donado yo si lo vi igualito así lo vi igualito perfecto si 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 y de personalidad como lo sintieron es medio enojón medio como que le gusta andar del tingo al tango le encanta salir a la calle por supuesto es bien vago tiene a muchos amigos en la calle perros muchos amigos perros es como como el rey del barrio una cosa así se me hace mi max es súper lindo mi perro pues esa es una técnica chicos y lo vi así pelito pero un poco más gris y juguetón si yo lo vi alegre su nariz así humedad lo imaginé negro y chinito suavecito si no bueno no es suavecito es súper tieso ya les digo dice solo me faltó el tamaño del perro lo demás igual increíble así es pues así es la comunicación con animales y ven como todos podemos hacerlo si algunos de ustedes no lograron conectar o visualizaron un perrito totalmente diferente no se preocupen no pasa nada no se tachen por favor de hoy esto no es para mí porque ese es un sistema de creencias esa es una creencia esto es posible sí o sí cada día lo podemos desarrollar mejor todavía no conecté con él pero pronto yo también lo percibí gris sentí su pelito duro y su ladrido agudo ah sí ladra como foca Max ladra es un perro foca ladra como foca qué bonito hay muchas felicidades me encanta que eso suceda así que bueno chicos pues ya se nos fue la hora yo feliz encantada de estar aquí pero creo que ya nos tenemos que ir despidiendo me encantaría conocer si tienen dudas preguntas les voy a repetir dónde me pueden encontrar Yolanda Caballero intuitiva animal o Yolanda Caballero animales tengo canal de YouTube tengo Instagram tengo Facebook tengo también un canal de Telegram que se llama intuitiva animal dice Daniel no cero primero visualicé un caballo oscuro luego cuando dijiste pensé entonces en un pitbull ok no importa Daniela Salinas no importa Daniela no no te preocupes por eso de repente la mente consciente nos juega esas ese tipo de cosas esto es cosa de practicar y practicar y practicar y practicar y poco a poco vas a ver tengo alumnas que las primeras cuatro clases o las primeras cuatro prácticas dijeron no recibo nada o sea estoy cero se me pone la mente así todo truena no sé qué pasa pero la recomendación es nunca digas no puedo nunca digas esto no es para mí aún no puedo aún no me sale pronto estoy conectando estoy capacitándome y les juro la magia ocurre de un momento a otro la capacidad se abre de un momento a otro es una cosa increíble mágica y hoy les puedo decir de verdad todas mis alumnas son excelentes comunicadoras con animales todas perciben la información con una certeza muy buena así que sí se puede es la primera vez que recibo info así de un animalito sí claro que sí es cuestión de confianza tal como lo dices May es cuestión de confianza de creer en nosotros mismos super bueno pues creo que nos tenemos que ir chicos me dio muchísimo gusto estar aquí conocerlos a todos hay nombres que ya conocía hay otros que no tanto pero siempre estoy disponible para quienes tienen interés en saber en estos temas por favor búsquenme en redes sociales y bueno pues seguimos aquí en la práctica del chin en chikun y para quienes están en la academia del chin en chikun probablemente nos vemos este sábado este domingo en la práctica en el parque bicentenario ¿no? ahí va a ser la práctica así que ahí nos vemos creo que es muy juguetón y alegre sí es súper juguetón alegre bien compadre es así como vamos chicos yo lo visualicé gris ok sí 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 Kimilu nunca sé cómo pronunciar tu nombre pero sí bueno pues que tengan una excelente tarde me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes y nos vemos muy pronto bye